¿Qué tal gente? Nos encontramos en pleno corazón de Miraflores acá en el edificio Caracol ¿Por qué hoy? Quiero darles las bienvenidas Quiero que suelen las palmas, las trompetas, los puetes, todo lo que edición pueda hacer Porque edición, esto es para ustedes Hoy viene nuestro primer auspiciador Damos las bienvenidas a nuestros amigos de Mundo Reset Mundo Reset está acá ubicada en Miraflores Pero además puedes encontrarlos en su web www.mundoreset.com Ahí para pedidos a todo el Perú Además trabaja con diseñadores peruanos y tienes diseños que son bravazos Y además van a contratar a un diseñador que me ha dicho que... ¿Qué? Una p*** Vamos a trabajar mis diseños acá con Mundo Reset Así que pronto, espérate los diseños del Toby que lo van a vender acá también en Mundo Reset Bueno, ahora sí, acompáñame a ver estos diseños noventeros Y como buen diseño noventero hay que hacerle su intro tipo alto Hoy presentamos... ¡Buena Toby! Mundo Reset es nuestro nuevo auspiciador Y con eso, ¡pagamos el sueldo de la producción! ¡Sí! Me voy fingida esa reacción, me voy fingida Las reacciones tienen que ser más esporádicas Y gracias al auspicio de Mundo Reset ¡Nuestra producción va a comer! A ti que te encanta recordar tus dibujos del pasado Mira estos diseños hermano Trabajan con varios diseñadores locales Lo cual quiere decir que la cabeza explosiva de cada uno de esos diseñadores está plasmada en cada arte de aquí Y entra, entra para que vea más o menos los diseños Por ejemplo acá, Vivo por las Gemas Una clara parodia al Vivo por el Rock Te das cuenta, esos diseños recontraguís con su toque peruanazo porque la gente lo necesita Acá tenemos al Doctor Strange que ha hecho pacto con el diablo Y más dibujos aquí de artistas locales como la Tía Venom Los Casafandama de los Stranger Teens Unas mezclas divertidas Duro de matar porque no hay nadie más duro de matar que nuestro amigo Mitter Satán Ya llegó, ya llegó, ya está acá en Lima, Perú Niños traigan a sus papis, papis traigan a sus niños Tenemos los polos de Mundo Reset Mira por acá tenemos a Arnold tomando moliente El mapa del Perú como si fuera el de Mario Bros, weón Tu polo de Caballero del Zodiaco Yo nunca vi la saga pero igual me gustaría un polo porque soy recontra poserazo Mira este, vamos a desordenarlo para que lo vuelvan a doblar Mira está, la banda del bar de Star Wars pero recontra chicharra Para ti que eres nostálgico, acá tenemos todo lo que te recuerda al Perú, ahí está Para que le enseñes a tus amigos, ¿qué es eso? No solo somos Machu Picchu, mira, no solo somos Machu Picchu No, Dios mío, están chatarreando Artudito, no, no, ¿qué pasa? Toma Artudito Mira, habrá los espíritus de chocarro, otro gato, weón Quiere me echarte chévere, paró sin polo, weón Inserta tu moneda y méchate conmigo ¿Te gustó algún diseño? Pero no había de tu talla Justo tienes que esperar a que venga la otra semana Pero quiere llevártelo sí o sí Llévatelo en taza, cholo, y todos los días desayuna Hasta que lo tengas acá en stock y vengas a recogerlo Mira, mira este, qué bonito Para todos los que han leído, el principicio Principito Ese mero ¿Qué hace Tommy? Ah, estoy tomando apuntes en mi libreta de Mundo Reset Brother, y mi gorra cochina y todas que todas la puedo botar Porque Mundo Reset tiene gorra de los motorratones, weón Mira esto, ¿dónde vas a ver esta coreografía? Esta coreografía no hay, solo en Mundo Reset, brother ¿Dónde vas a ver Tommy? Baila ¿Por qué me vas a hacer estupido? Se vende nostalgia, chicos, se vende nostalgia ¿Quién es? Esta, a mí me encanta, a mí me pondría esta Mira, qué bravaso No me discrimines Además, despreocúpate en tu compra causa Porque somos EcoFendi Y bueno, ya, paramos la publicidad porque estamos haciendo bien sobones también ¡Gracias! 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 ¡Gracias!